Tu imagen busco y siento como afectas en mi Que eres mi vida y todo lo que hago es pa' verte feliz Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Como te digo que llevo años pensando en ti Te fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito no me haga más sufrir Y si te vuelvo a ver te diré que eres mi vida Cambiaré mi visión por este abismo de amor Y te vuelvo a ver en mi mente esta escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Solo una vez Yo no te olvido y es probable que ya estés mejor Pero tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito no me haga más sufrir Y vuelve mi guachita yo te quiero yo te amo dejaré mis vicios por ti Y si te vuelvo a ver te diré que eres mi vida Cambiaré mis vicios por este abismo de amor Y te vuelvo a ver en mi mente esta escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Oiga mi guachita Cambiaría tantas cosas por ti Mientras tanto seguiré vacilando Con la de mi guachita La Combo Tortuga La Combo Tortuga La Combo Tortuga ¡Solo Tortuga! ¡Solo Tortuga! ¡Solo Tortuga! Está lloviendo, quieres dar un paseo Hasta casa piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo y del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba el momento de hablar Y explicarte que eres muy importante Ciertamente agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco a ser juntos donde muere tu deseo más profundo La sombra y el silencio y los raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Que ahora todo se ve derrumbando y cuéntame de ahí El sueño más dulce ha vuelto a mi vida Y tus ojos me sonríen cansados Luminosos mientras busco tus labios Mis palabras más que hablar te suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco a ser juntos donde muere tu deseo más profundo Las sombra y el silencio y los raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y ahora todo se ve derrumbando y cuéntame de ahí El sueño más dulce ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente Cuando ruegas, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que es el suave de los cristales regalando sensaciones A quien amado que te ha tenido ahora no recuerdo ya Yo que he nacido, que es lo que he hecho Antes de ti, sin tu amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tu imagen busco y siento como afectas en mí Que eres mi vida y todo lo que hago es pa' verte feliz Tú sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Como te digo que llevo años pensando en ti Te fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir Tú sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito No me hagas más sufrir Y si te vuelvo a ver Te diré que eres mi vida Cambiaré mi visión por este abismo de amor Y te vuelvo a ver Y te vuelva a ver En mi mente está escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Quizás se va a entender que ya encontraste el amor Yo no te olvido y es probable que ya estés mejor Pero tú sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito No me hagas más sufrir Y vuelve mi guachita Yo te quiero, yo te amo Dejaré mi visión por ti Y si te vuelvo a ver Te diré que eres mi vida Cambiaré mi visión por este abismo de amor Y te vuelvo a ver Y te vuelva a ver En mi mente está escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Oiga mi guachita Cambiaría tantas cosas por ti Mientras tanto seguiré vacilando Con lo de oído La Combo La Combo Tortuga ¡Como Tortuga! ¡Como Tortuga! ¡Como Tortuga! ¡Como Tortuga! ¡Vamos a tomar! ¡Como Tortuga! ¡Como Tortuga! ¡Como Tortuga! ¡Como Tortuga!